Tu nuevo disco trae colaboraciones incluyendo la de un dominicano, que es Vicente García, un tema en bachata. No te quieres sentir identificado como baladista, sino como contador de historias. Al final pasa con todas las etiquetas de los seres humanos, ¿no? Si dicen que eres baladista, terminas en un lugar muy pequeño, ¿verdad? Y las historias, que es lo que yo trato de contar en mis canciones, se pueden contar de muchas. En un dembow dominicano, por ejemplo. Dembow yo hasta ya no llego, pero... ¡Madre mío, no llega hasta allá! ¡Dembow llega hasta el dembow! Pero espérate, pero espérate, pero espérate. No es un tema de que no me guste el dembow, me encanta. Y tengo amigos, colegas que hacen urbano y tal, y lo disfruto mucho. Pero no es un lugar donde yo me sienta cómodo.